Tener siempre ilusiones por cumplir. Yo lo he dicho muchas veces en mis libros, la felicidad consiste en ilusión. Tener siempre objetivos en la vida. He visto mucha gente joven que era como muy mayor y mucha gente mayor de edad llena de sugerencias, de cosas por hacer. La felicidad consiste en tener unas normas éticas o morales sólidas, fuertes, coherentes. Una de las puertas de entrada a la felicidad es la coherencia de vida. La coherencia de vida es el esfuerzo, la pretensión que uno hace, no es un botón automático, porque hay una buena relación entre la teoría y la práctica, entre lo que uno dice y lo que uno hace, porque uno es lo que hace. A esto se le llama, hay una palabra en el diccionario español muy buena, integridad. Y eso es un esfuerzo titánico de la personalidad. Hola, soy Enrique Rojas y esto es Mentes Expertas.